Se va votando Fernández y te va a dar la cuenta. Tiene que ser así para ver a todas y que se acomoden todas y después en el segundo lo combinamos. Fuerte Gabi, ¿quién va a brincar? Fuerte Gabriela. Ya llegó Berta Amador. Sí, grítenles, no nada más están en la banca también es darles indicaciones a sus compañeras. Aquí Fer tiene que estar jalando mucho a Gabriela, Fernanda, a García. Córrele Berta. Venga chavas. Ábrete Bery, ábrete Bery. Arriba Bery. ¡Qué lástima! Bien Fer, bien Fer. Una vuelta, una vuelta. Venga un bolillo a Wendy. Venga chavos. Amigos de la liga de Tatske 2020 Juárez, en su carrera, en su carrera, en su carrera, en su carrera, en su carrera. Liga Intersemanal. Y de Proyecto Lintv. Ome. Muy buenas noches, estamos en directo desde la cancha número 2. Es un juego de práctica, una vez más nuestro representativo Olín, que vestimos en negro. Estamos enfrentando al equipo de Friends Crazy. Ya vamos ganando con dos puntos de Quetzal y González. Ella es Wendy Barrera, robando la número 2, por el costado de la derecha. Mete primera, mete segunda, mete tercera, se va a coger toda el pastel solita. ¡Ah! Le escupió el aro. Bien, faul y cuenta Quetzal y González ganando la tabla. Había sido Wendy Barrera en primera instancia. González atenta, jugando con la basura. Ahí está, falta de la número 30. Primera falta para la afogadora de Friends Crazy. En la línea de castigo ya está Quetzal y González. Vamos a ver si puede sumar de dos. ¿El otro de Quetzal y González no cayó? No. Nueva falta. Ahí está, de la número 17. De la número 7, Pepe Miranda sancionando en cancha. ¿Cómo se llama tu compañera? Soy Iván. Bien, ya cayó primero para... Ya cayó uno para Gabriela Rivera. Estamos 5 sobre 0, ganando el equipo. Todo bien, Fernanda García. Buena bola, dos puntos, robando y finiquitando. Fernanda García. 7 sobre 0, ganando Olin. Y es Berenice Rodríguez para Gabriela Rivera. Muy adelantado el servicio. Cae y se cae Gabriela Rivera. Viene a dos manos, Wendy Barrera. Falta dos tiros para el equipo de Friends Crazy. Falta de barrera en la línea de castigo. La línea de fusilamiento. Tenemos en la mesa como anotadora y cronometrista. Dos de dos para el equipo de Friends Crazy. Ya se hacen presentes en el encuentro. Está sancionando, está fungiendo como anotadora y cronometrista. Verónica Gaitán. Aquí viene Wendy Barrera para Berenice Rodríguez. Wendy Barrera por la derecha para Quetzal y Rodríguez por la izquierda. Fer García buscaba nuevamente a Wendy Barrera. Equivoca el servicio. Aquí viene avanzando Friends Crazy. Es la número uno. Casi roba Berenice Rodríguez. Comparte. Berenice Rodríguez para Quetzal y González. Wendy Barrera. Muy comprometido el servicio. Falta a favor de... Tiempo fuera, pedido por la banca de Friends Crazy. Corriendo, Lin. Tiempo fuera, vénganse. Estamos de regreso, amigos. Quien sumó por parte del equipo de Friends Crazy... Fue... La número tres. Nancy García. Buena bola, dos puntos. Wendy Barrera se hace presente en el encuentro. La número dos de Olín. Estamos nueve sobre dos. Aquí viene Cristina Alvarado. En algún momento esta niña también siendo parte de Olín en el representativo intersemanal que jugó en Lessef. Aquí viene avanzando Friends Crazy para que pase. ¡Ájale! ¡Ah! Se la perdieron, pero qué jugada había hecho ya el equipo de Friends Crazy llegando por el costado de la izquierda. Picadita. Cuchareada. Bien, sacando los tiros. Falta de la número cinco. Primera falta para Quetzal y González. En la línea de castigo ya está Irais Cortés. Irais Cortés con el número uno. Ahí está. Primera falta para González. Vamos a ver si puede realizarlos. Dejo ir el primero. 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 Saludos a Enrique Ortiz. Saludos, amigos. Gracias por las palabras, Cristina Alvarado, Gabriela Rivera. Balón a favor de Friends Crazy. Aquí viene nuevamente Nancy García, Alvarado de tres. Buena parábola. Se la perdió. Pelea Gabriela Rivera. El balón es Berenice Rodríguez. Gana el balón para Fernanda García. Le roban a García. Está presionando desde arriba el equipo de Friends Crazy obligando a dar mal los pases a Olín. Aquí viene Iraíz Cortés por la izquierda para Alvarado. Flotadita de media. Alvarado se la pierde en el fondo Fernanda García. Nuestra número diez de soga para Quetzal y González. Berenice Rodríguez. Solita se va a meter la pintura. Buena bola. Dos puntos. Ella fue Berenice Rodríguez. Está número cuatro. Suma de dos. Estamos once sobre dos. Ganando Olín. Buen de barrera para Nancy García. Falta de Quetzal y González. Va a ser la segunda para la número cinco de Olín. Aquí viene Cortés. Segunda falta para González. Bien. Interceptando Fernanda García. Balón a favor de Friends Crazy. Cortés de media. Buena parábola. En el fondo Gabriela Rivera. Le robaba presionando Ana Sánchez. Buena bola. Dos puntos. Ella fue con el número tres. Nancy García. La número tres de Friends Crazy. Nos hace daño de dos puntos. Once sobre cuatro. Pero aquí viene Wendy Barrera para Gabriela Rivera. Berenice Rodríguez de tres. Muy cortito. Gana la tabla. Gananxi García para Cristina Alvarado. Mete primera. Mete segunda. Mete tercera. Buena bola. Dos puntos para Cristina Alvarado. La número veintidós de Friends Crazy. Suma de dos. Once sobre seis. Ganando Olín. Wendy Barrera para Berenice Rodríguez por el costado de la derecha. Fernanda García. Entre dos. Falta. Sanciona. Pepe Miranda. Falta de Cristina Alvarado. Primera falta para la número veintidós de Friends Crazy. Dulce. Ah, Dulce Licea. Ya sé quién me dice. Escúchame. aquí viene Wendy barrera, para Bernice Rodríguez nuevamente barrera al centro para Fernanda García, uy buscaban a Quetzal y González flotadita Quetzal y González buena bola, dos puntos más para la número 5 de Olín, Quetzal y González eleva suma de 2 10 de juego 13 sobre 6 10 segunditos de juego, Cortés de 3, buena parábola se la perdió, Fernanda García gana dos manos, vámonos, termina el primer cuarto amigos es a favor de Olín el marcador 13 sobre 6 este repetitivo ganando, hubo cambios ingresa Pilar González para Citlal y Puertas ella para Fernanda Soto, uy buscaba a Violeta Lezama al centro, antes intervino Cristina Alvarado, aquí viene Friends Crazy 13 sobre 6, flotadita le pegó al tablero Cortés flotadita de media nuevamente se la vuelven a perder Pilar González para Carla García que ingresó para el segundo cuarto a la dicha tiene a Fernanda Soto García se mete en problemas violación por parte de Fernanda Soto hay que soltar antes Carlita venga la primera hay que soltar saludos a guicho amigo ya hay más luz si en esta cancha hay más luz aquí si pagamos la la luz que pase ah se la perdió era Cortés ya se había llevado a Pilar González por piernas Fernanda Soto para Pilar González la número 16 de Olín para Citlal y Puertas por el costado de la izquierda Citlal y Puertas bien sacando los tiros Puertas dos tiros a favor de Olín falta de la número 7 segunda segunda falta para 17 ¿verdad? no si para la 7 para Liliana Mendoza en la línea de castigo Citlal y Puertas los dos Citlal venga Citlal y uno prepara punta juego un punto para Citlal y Puertas estamos 14 sobre 6 sigue ganando Olín por el costado de la derecha para Cortés avanzando la número 3 de Friends Crazy comparte para era García Nancy García para Cortés Cristina Alvarado nuevamente Cortés de 3 buena parábola se quedó cortita en el fondo Citlal y Puertas le botaba además el balón comparte para Pilar González la número 16 de Olín cambiamos todo el cuadro porque hay nuevas jugadoras aquí está Fernanda Soto para Violeta Lezama de 3 buena parábola se la perdió recupera en el fondo con número 30 Ana Sánchez aquí viene Cortés Iraíz Cortés Panda que pase buena bola 2 puntos asistencia de Iraíz Cortés definición de Nancy García la número 3 suma de 2 14 sobre 14 sobre si háblenle más que nada que estén bien específicas las 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 posiciones bien buena bola Fauli cuenta fue Pilar González cuenta la bola la falta es de la número 30 nueva falta de Ana Línea Sánchez ya tiene 2 en jugada Pilar González vamos a ver si puede despachar la orden de 3 segunda falta para la jugadora de Friends Crazy Pilar González 2 en jugada solamente 2 en jugada Violeta Lezama balón a favor de Friends Crazy venga acomoden Xolín mira Iraíz Cortés para Nancy García Citlal y Puertas le brincó además el balón a Puertas balón a favor de Friends Crazy aquí está Fernanda Soto para Citlal y Puertas por la izquierda Carla García se la perdió Carla García Citlal y Puertas peleando fuerte con Liliana Mendoza primera falta de Citlal y Puertas balón a favor de Friends Crazy estamos 16 sobre 8 ganando Olín es Nancy García avanzando por el costado de la izquierda con parte para Cortés ella es Ana Lília Sánchez por la izquierda para Cristina Alvarado Alvarado al centro para Sánchez Plotadita se la perdió recupera en el fondo Pilar González ahora sí está brincando en esta número 16 comparte para Fernanda Soto esta para Citlal y Puertas que pase para Carla García buena bola asistencia de Puertas definición de García bien robando bien robando Fernanda Soto Pilar González para Carla García nuevamente uy se la adelantó el balón a Carla García Citlal y Puertas se la perdió Puertas recupera Nancy García la marca es de Fernanda Soto 3 contra 3 comparte para Sánchez devolvió el balón balón a favor de Olin tiempo fuera pedido por la banca de Friends Crazy hubo cambios por parte de Friends Crazy ingresó a la cancha con el número 17 hubo dos cambios ya ingresó Berta Amador con el número 4 también ingresó a la cancha con el número 17 Dana uy se la perdieron Carla García recupera con el número 15 Lizette Muñoz Citlal y Puertas peleando con Berta Amador bola de dos la alternancia es para Friends Crazy Crazy Alvarado para Berta Amador la número 4 tiene buen punch comparte para Cristina Alvarado en la pintura la alcanzó a frenar falta bola de dos dice Pepe Miranda balón a favor de Olin aquí viene Fernanda Soto para Carla García Pilar González aventando la carrocería bien sacando los tiros nuevamente González falta de la número 17 nueva falta para Dana no tenemos el lapido nada más Dana te dijeron verdad Dana si la tienes a ver a ver otra vez perdón otra vez venga Pilar uno uy no hubo nada para Pilar González falta de Carla García la número nueve comete su primera infracción aquí viene avanzando Muñoz buscaba a Dana no la número siete es Liliana Mendoza buscaban a Mendoza llegaron dos elementos más para el equipo de Friens Crex y Oxígeno Puro ya que solamente eran cinco Fernanda Soto para Pilar González por las alturas por las alturas Citlal y Puertas para Pilar González en la pintura Pilar avienta la carrocería se la pierde ella misma gana la tabla bien sacando los ahora sí mételos venga gracias tercera falta para Liliana Mendoza ya tiene el primero Pilar González va por uno más prepara apunta solamente un punto recupera por las alturas Dana Ayala desahoga para Cristina Alvarado más por la derecha para Lisette Muñoz la número 15 de Friens Crex apoyándose con Cristina Alvarado Dana Ayala por la izquierda para Berta Amador esta es buena triplera le va a jalar buena bola dos puntos para Berta Amador haciéndose presente en el encuentro la número 4 de Friens Crex 19 sobre 10 aquí viene Fernanda Soto la número 3 de Olín avanzando por el costado de la izquierda también tiene buen points nuestra número 3 se quedó cortita empezando a calentar el brazo Fernanda Soto cambio por parte de Friens Crex y descansa con el número 7 Liliana Mendoza regresa con el número 30 Ana Lilia Sánchez Berta Amador para Lisette Muñoz por el costado de la derecha Amador nuevamente le quedó muy alto el balón Carla García falta ahí está de la número 22 de Cristina Alvarado segunda falta para Alvarado ya tienen acumular a Solín buena bole ya fue Pilar González la número 17 asistencia digital y puertas 21 sobre 10 ¿dije yo? 17 ah sí antes Lisette Muñoz por la derecha para Cristina Alvarado hasta otro extremo para Berta Amador en la finta tiene la marca de Pilar González falta uy dos tiros falta de Pilar González ahí está falta de la número 16 dos tiros a favor de Friends Crazy en la línea de castigo ya está Berta Amador vamos a ver si la número 4 puede sumar de la línea de castigo de la línea de los tiros libres de Juegue primero 10 segundos 10 segundos para acabar este primer cuarto ahí está un puntito para Amador Citral y Puertas antes Ayala picadito el servicio a nadie vámonos termina la primera mitad amigos el marcador está a favor de Olín 21 sobre 11 regresamos para la segunda mitad y Violeta también por Gaby estamos de regreso amigos está iniciando el tercer cuarto buena bola cuenta la bola Fauli cuenta falta de Gabriela Rivera ¿qué dijimos Gaby? cayeron dos puntos para Ayala vamos a ver si puede despachar la orden de tres hubo cambios descansó Cristina Alvarado regresó a la cancha Nancy García falta de la número 30 estamos 21 sobre 13 ganando Olín tercera falta para la 30 dijo para la número 30 para Sánchez estamos 21 sobre 13 buena bola dos puntos ya fue Pilar González 23 sobre 13 bien 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 otra vez otra vez Fernanda Soto Wendy Barrera se la pierde está robando Nancy García falta de Fernanda Soto ya había robado Nancy García se perfilaba a atacar Fernanda Soto Berta Amador primera falta para Fernanda Soto comparte para Ayala por la derecha para Nancy García se quedó cortita balón a favor de Olín falta de Berta Amador primera falta para la jugadora de Friends Crazy ya salte Pilar ya salte Pili cambio venga Pilar bien García Ayala para Berta Amador solita nos agarra mal parados mete primera mete segunda buena bola dos puntos para Berta Amador la bronca es quien la defiende Berenice Rodríguez falta de Berenice Rodríguez un empujón sanciona José Miranda falta de la número cuatro de Olín no se la cree Berenice Rodríguez se queda viendo con cara de yo no fui aquí viene Lisette Muñoz se la perdió en el fondo Gabriela Rivera para Pilar González avanzando avanzando Pilar González para Fernanda Soto Berenice Rodríguez por el costado de la derecha nuestra número cuatro para Wendy Barrera se la prendió Barrera buena bola Pauli cuenta cuenta la bola falta de la número diecisiete nueva falta de Ayala vas Fernanda por Pilar Pilar González ganando la tabla el rebote sumando de dos Berta Amadora en la finta deja sembrada Wendy Barrera muy pasadito cambio por parte de Olín descansa Pilar González ingresa Fernanda García por parte de Olín Berta Amador para Sánchez Lisette Muñoz por el costado de la izquierda para Nancy García va a ser de cinco yardas para Fernanda Soto a dos manos Fernanda García se la perdió Fer García aquí viene Berta Amador mete primera mete segunda mete tercera falta de Wendy Barrera falta de la cuatro de Wendy Barrera dijo cuatro ¿no? deja que se la marquen a ver y es Wendy Barrera se la perdió Barrera dio muy fuerte Berta Amador Llegó tarde Wendy Barrera se lleva un contacto Lisette Muñoz Sánchez de tres buena bola una orden de tripas con todo despachada por la número 30 de Friends Crazy uno, dos, tres veintisiete sobre dieciocho ganando Olín bien Berta Amador hasta abajo Fer hasta abajo Fer hay cambio por parte de Olín va a ingresar Quetzalí González con el número 4 descansa Bernice Rodríguez con el número 5 aquí viene Nancy García por la izquierda por la derecha para Berta Amador veintisiete sobre dieciocho Berta Amador comparte para Lisette Muñoz Sánchez para Muñoz de tres se la perdió del fondo Fer García para Fernanda Soto uy violación por parte de Fernanda Soto muy adelantado el servicio era Wendy Barrera buscaba Quetzalí González ¿quién está votando? ocupan sus posiciones fijas la que esté votando que vote venga ya le dieron el bote a Fer Nancy García de tres buena parábola muy desviado venga Olín deje de cotorrear y ocupan bien sus posiciones venga ¿cuánto queda? ¿cuánto queda? 27 sobre 18 ganando Olín ella es Nancy García para Berta Amador hacia otro extremo para Lisette Muñoz buscan el triple para acercarse uy por nada no cayó recupera Fernanda García para Wendy Barrera Quetzalí González para Fernanda Gabriela Rivera le escupió el balón recupera Ayala abajo 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 Fer abajo Fer abajo Fer Berta Amador para Sánchez flotadita de media buena bola dos puntos fue Sánchez sumando de dos estamos 27 sobre 20 ganando Olín ese balón salió dice José Miranda balón a favor de Friends Crazy aquí viene Berta Amador para Ayala le brincó el balón recupera Fernanda Soto ese balón salió que dice no que señalan falta de la número 7 que sancionó nada el balón ingresó a la cancha y es Wendy Barrera para Quetzalí González al centro para Fernanda García Fernanda Soto la marca es de Lisette Muñoz se amontona con Gabriela Rivera Fernanda García se la perdió Rivera a dos manos no le puede dar dirección Rivera bien sacando los tiros es Gaby por Violeta bien ya cayó primero para Gabriela Rivera Violeta con cuatro cuatro y se queda Quetzal nada más cayó uno ¿verdad? 28 sobre 20 ganando Olén dos segundos de tiempo vámonos termina el tercer cuarto ganando Olén 28 sobre 20 si quieres ahorita los seis minutos por ver a los tres es que me avisa que pasen tres minutitos porfa que son ocho nada más échalo a la baja defensa ya se fue ya se fue la derecha falta es de abajo dice falta de Violeta Lezama falta de la número 7 ahorita ¿cómo estamos? ¿quién está abajo? en el poste Carla y Violeta ¿no? votando Quetzal y arriba Citlal y Berenice Lisset Muñoz buena bola dos puntos ya no todo es risita ¿verdad? ya no todo es risita ya no están a seis 28 sobre seis Berta Amador por la izquierda para Sánchez mete primera mete segunda se le fue el balón ¿cuánto va? ¿cuánto va? ¿se ha pasado dos minutos? pasen tres minutitos sale a los tres minutos viene el primer cambio va Pilar porque sale ¡vamos chicas! final por ver ¿no? ¿sí no? sí 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 estaban echando cotorros nada más buena bola dos puntos fue Berta Amador ganándole por piernas Solín ya solamente son cuatro de distancia 28 sobre 24 falta de Berta Amador llegó tarde no que corrijan sobre la marcha corrijan sobre la marcha hacemos el cambio que haga caso dame un cambio hasta que puedas por fa vas Vere por Pilar por Vere y regresa Wendy porque sale dos puntos más fue Berta Amador están a dos de distancia 28 sobre 26 ganando Olín y ahorita les ama de tres se quedó cortita recupera recupera Berta Amador mete primera mete segunda mete tercera ahí está empatando el juego Berta Amador 28 iguales dame los cambios que puedas Venga sale venga dos cambios Quetzal y Bernice hay cambios por parte de Olín descansa Quetzal y González con el cinco descansa Bernice y Rodríguez con el cuatro regresan a la cancha Pilar González te vas abajo con con Violeta 28 iguales ella es Iraís Cortés para Sánchez por la izquierda nuevamente para Cortés se acaba tres segundos en la pintura sanciona el juez 28 iguales venga Carlita que caigan talipuertas para Violeta Lezama votando Wendy Barrera Pilar González para Wendy Barrera se la perdió Barrera para pilar ese balón balón a favor de a defenderlo venga a defenderlo corriendo 28 iguales último cuarto el equipo de French Crazy ha venido de abajo por la izquierda para Berta Amador Iraís Cortés casi la desarman si talipuertas puede caer con balones para Sánchez Zitlalipuertas van a favor de Olin Carla García falta de Berta Amador van a favor de Olin cuarta falta para Berta Amador la número 4 ya con 4 faltas en saber Wendy Barrera para Pilar González es Violeta Lezama buena bola fue de 2 puntos para Violeta Lezama 30 sobre 28 3 con 30 de juego falta de Wendy Barrera de quien la sanción a Pepe Miranda de Zitlalipuertas la número 1 de Olin con infracción que pase Berta Amador buena bola 2 puntos para Berta Amador suma de 2 30 iguales Iraís Cortés para Berta Amador le alcanza a robar falta de Wendy Barrera ¿cuántas faltas lleva? la segunda falta para Barrera Fer vas a ir por Violeta el que se baje esta niña Carla al costo ¿y sube a la dola? ¿y ese tiro? ¿cómo? no Fer Soto perdón ok siguiente vas por Violeta y se baje Carla al costo 30 iguales último cuarto dale con todo Violeta ¿bien te vio? ¿bien vio? ¿bien vio? ¿te bajas Carlita? y es Wendy Barrera para Fernanda Soto falta de Iraís Cortés ¿cuántas por equipo ¿cuántas llevamos? ¿tres? ¿tres? ¿tienes faltas escutadas? Fernanda Soto para Carla García de tres buena parábola se quedó cortita García dame un cambio por favor vas por tu hermana dos tiros aquí le puede dar la vuelta al marcador el equipo de Friends Crazy hay cambio por parte de Olinda descansa Carla García ingresa en su lugar Fernanda García ambos equipos ya con faltas acumuladas dice Verónica Gaitán treinta iguales aquí Cortés le puede dar la vuelta al marcador le juro el primero si hay rebotes de nosotros Solín venga ahí está un punto más el equipo de Friends Crazy le da la vuelta al marcador treinta y uno sobre treinta Wendy Barrera buena bola ella fue Fernanda García entrando y sumando treinta ahora defiéndanlo más abajo Citla dame un cambio que puedas vente que sal vas por Citla Berta Amador violación con todo que sal venga 10 de juego uy ya quedan 10 de juego está bien 10 de juego es todo para Berta Amador sale por faltas la número 4 de Friends Crazy dos tiros para Olinda en la línea de castigo Quetzal y González 32 sobre 31 Garándole ya cayó el primero va por uno más prepara apunta solamente un punto recupera Sánchez termina el encuentro amigos nuestro representativo se queda con el triunfo por dos puntos 33 sobre 31 muchísimas felicidades Solín buen juego Friends Crazy los dejamos para mañana seguir con el torneo de la Cenace como siempre coman bien juegue limpio hagan deporte no dejen de cuidarse felicidades Solín los dejamos